El Gobierno Nacional se ha empeñado en darle, como lo dice la Constitución, de la República Bolivariana de Venezuela, vivienda a todos los venezolanos. ¿Qué criterio, qué opinión tienes tú con relación al desempeño de la Gran Misión Vivienda de Venezuela? Mira, cada vez que me preguntan algo parecido, yo digo que si la Gran Misión Vivienda no existiera, habría que crearla. ¿Estás de acuerdo absolutamente con ese programa social? Estoy totalmente de acuerdo con que exista un programa que tenga ese objetivo. No es el primero en Venezuela, ya existió, ha existido en todos los gobiernos democráticos. ¿Pero con esta contundencia? Yo diría que más, con mayor contundencia. ¿Se ha construido un millón de viviendas? Bueno, es que ahí empezaríamos por el final, porque realmente no se han construido un millón de viviendas. Pero bueno, si quieres te termino de responder la pregunta. Sí, efectivamente, el programa Gran Misión Vivienda de Venezuela es un programa necesario. Cualquier programa que implique construir viviendas es un programa necesario. Ahora, la pregunta que vendría, me imagino, sería, ¿este programa es el más adecuado? Definitivamente no. Ha habido problemas de transparencia en eso, sobre todo en materia de números, en materia de cifras. En materia de números es imposible que se hayan hecho el millón, ya 100 mil viviendas casi, que dice la autoridad de vivienda que se ha hecho, fundamentalmente porque ellos mismos se han encargado de decir antes que no se han hecho. Fundamentalmente porque ya desde hace... ¿Qué te pone a dudar de que haya esa cantidad? No, no hay duda. Hay certeza de que no se han hecho porque el mismo gobierno lo ha dicho. Ha dicho que esta cifra incluye viviendas refaccionadas, viviendas del programa Gran Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Y incluso en alguna oportunidad se dio hasta porcentajes, hace aproximadamente un año, año y medio, se decía que el 60% de las viviendas que estaban construyéndose eran, que se decía que se estaban construyendo, eran viviendas, producto de sustitución de barrio por, de rancho por vivienda. Pero eso no entra también dentro de lo que es la gran misión, o sea, una vivienda digna para una persona. No, ese es un programa necesario. El programa Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, que es simplemente refaccionada, es un programa necesario y un programa que apoyamos también. Lo que tú no puedes hacer es sumarme peras con manzanas. Si nosotros vamos a las cifras de Banco Central, cuando el Banco Central publicaba estas cifras, y vamos a las cifras de la encuesta en COVID, que acaba de, bueno, ya hace como un mes que salió, la encuesta que hicieron las universidades, Ión Bolívar, Católica y Central. Bueno, ellos hablan de algún promedio de 60 mil unidades por año. Eso coincide con las cifras de Banco Central. ¿Y las cifras de ustedes cuáles son? Las cifras de nosotros van por allí. Por supuesto, nosotros no tenemos certeza estadística, científica, como para decir que se han hecho tal vez, pero sí tenemos aproximaciones y nuestras aproximaciones van por allí, alrededor de 70, 80 mil viviendas por año, porque es lo que se ha podido hacer con los recursos que existen, los recursos tanto de materiales como financieros, es lo que se ha podido hacer. Eso lamentablemente es así. Ya quisiéramos nosotros que se estuviesen haciendo el millón de viviendas. Y en todo caso, ¿qué papel juega en todo esto la Cámara Inmobiliaria? Mira, la Cámara Inmobiliaria representa al sector inmobiliario venezolano, representamos los promotores inmobiliarios, representamos los corredores inmobiliarios. En nuestro caso, con respecto a la gran misión vivienda, representamos los promotores inmobiliarios. Los promotores inmobiliarios no somos otra cosa que personas que compramos un terreno, soñamos un proyecto, invertimos en el proyecto, en el terreno, en la construcción, vamos a un banco, pedimos un crédito y luego vendemos nuestros inmuebles. Como siempre ha sido así, como se ha construido el 70% de la vivienda que habita los venezolanos. ¿Y cuál es la participación ahorita de la Cámara Inmobiliaria, o sea, del sector privado en la construcción de viviendas? En el sector, mira, estamos prácticamente sin hacer nada, estamos en niveles históricos mínimos. Nosotros construimos y entregamos en el año 2009 aproximadamente 80.000 unidades de vivienda apoyados por la ley de política habitacional de su momento. Esa cifra ha venido reduciéndose. Yo estimo que en el año 2015 se habrían construido directamente por el sector privado alrededor de 8.000 viviendas, no creo que lleguemos a las 10.000, y en el año que corre simplemente va a ser mucho menos. Hay una razón fundamental. Nos han excluido de los recursos de la cartera obligatoria de la banca. Cuando te hablaba de la ley de política habitacional, es porque de allí salían los recursos para nosotros hacer las viviendas, fundamentalmente para la clase media, que es la gran perjudicada de todo esto. En la actualidad, nosotros teníamos hasta el día de ayer controlados los precios para poder acceder, para poder construir, en alrededor de entre 500 y 1.300.000 bolívares. Esos eran los precios, precios absolutamente absurdos, precios que no alcanzaban para absolutamente nada. Fueron modificados. Fueron modificados a raíz de la participación nuestra en el motor de construcción. Fueron modificados para que tengas unidad alrededor de 49.000 y 64.000 bolívares por metro cuadrado. Esto te da, para que los televidentes tengan una idea, una casita de 60 metros cuadrados costaría, de acuerdo a estos números, 3 millones de bolívares. Y un apartamentico de 60 metros cuadrados costaría 3.860.000. ¿Cuál es el precio real en tu boca? Para que tengas una idea, un apartamento de 3.860.000 bolívares, que tenga, por supuesto, su ascensor, porque más de 6 pisos tiene que tener su ascensor, su hidronomático, su transformador, su banco de transformadores. Esas tres partidas, o cuatro partidas, ascensores, transformadores, equipos del edificio, ya cuestan los 3 millones y pico de bolívares. Todavía nos falta el terreno, nos falta el urbanismo, y nos falta nada más y nada menos que construir el edificio. ¿Cuánto sería el costo, entonces, del apartamento? El costo, un apartamento tipo, 70 metros. Claro, lo que yo te digo ahorita, mañana es mentira, porque la inflación está galopante. ¿En dólares? En dólares, para que tengas una idea, y podemos hacer referencia a cifras oficiales que ha dado el ministro Molina y ahora el ministro Quevedo. El precio de una vivienda de este tipo es alrededor de 50.000 dólares. De una vivienda básica, de unos 60, 70 metros cuadrados, sin grandes pretensiones, es alrededor de 50.000 dólares metro cuadrado a nivel internacional. El ministro ha dicho que las viviendas de la Gran Misión de Vivienda están alrededor de 72.000 dólares. Y lo dijo también el presidente Maduro en su ocasión. Y lamentablemente hay viviendas estas que se han pagado esos valores en dólares, y en dólares contantes y sonantes. Las empresas que hemos contratado con los chinos, con los rusos, los bielorrusos, los españoles, y pare usted de contar nacionalidades, donde la empresa privada, incluso nuestras empresas privadas, han sido subcontratistas de esta gente. O sea, que ustedes le pagan en bolívares. Y a los extranjeros, en dólares. Los extranjeros me imagino que no van a Banco Central a que les descuente a 6.30, sino que consiguen los bolívares para pagarnos en otras... ¿Cómo está esa relación empresa privada inmobiliaria con el gobierno? Mira, nosotros participamos, ya hace, antes de carnavales, hace mes y pico, en la instalación del motor construcción. Con el motor que nos fuimos invitados, nosotros participamos. Tuvimos la oportunidad de decirles a los ministros presentes, al ministro Quevedo, a la ministra Isidio Ochoa, a todos los viceministros del área que estaban allí, tuvimos la oportunidad de decirles nuestras propuestas. Nuestras propuestas fundamentales eran, señores, necesitamos materiales, sí, necesitamos cemento, necesitamos cabilla, pero hay un material muy importante que necesitamos, más importante que la cabilla y que el cemento, que es el elemento confianza. Mientras no exista confianza, no podremos hacer lo que sabemos hacer, que es construir viviendas en este país. Carlos, lo que nos planteabas con relación al precio del inmueble, ¿cuánto, es decir, quiénes pudieran tener acceso hoy en Venezuela, a una vivienda así hecha directamente por la empresa privada? Mira, lo lamentable es que a los precios de mercado, y cuando te digo precios de mercado, los precios reales a los que se puede construir una vivienda y se puede vender, muy poca gente tiene acceso. Una referencia, el crédito máximo que puede dar la banca hipotecaria, o la banca en general, en este momento, es alrededor de 8.600.000 bolívares. 8.600.000. Para tú pagar un crédito de 8.600.000, necesita el grupo familiar ingresos por 230.000 bolívares aproximadamente, porque las cuotas te quedan alrededor de, cifras máximas, alrededor de 90.000. Necesitas ganar el grupo familiar cerca de 230.000. 230.000 bolívares no lo gana ni siquiera el 2% de la población venezolana. Entonces, ese pequeño crédito, porque tampoco estamos hablando de una gran cantidad, 8.600.000 bolívares, solo puede pagarlo el 2% de la población. ¿Qué hacer, entonces? ¿Qué hacer? Primero, hay unos problemas de pobreza, de pobreza generalizada de la población. Yo lo decía, yo acabo, vengo de un foro en este momento, decía esto. Hace 30 años, un maestro, un maestro de escuela, no siquiera un profesor universitario, un maestro de escuela, ahorrando su salario, claro, con sacrificio, nada es gratuito, con bastante sacrificio, podía ahorrar lo suficiente para completar la cuota inicial de un vehículo de agencia, como le decían los, como decían, se me cayó la cebolla. O, como decían nosotros. Como decían aquellos. Pero, también podía completar la cuota inicial de un apartamento módico, de un apartamento en alguna zona. O sea, era accesible. Era totalmente, estamos hablando de hace 30 años, un maestro de escuela, nosotros tenemos que recuperar eso. Gracias. 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 Gracias.